No sé cuántas veces has caído y has querido levantar El enemigo te ha atacado, por el suelo te quiere arrastrar Dios te dio una palabra, en su tiempo se cumplirá Pero del suelo hoy te levantas, porque ese no es tu lugar Levántate en el nombre de Jesús, levántate, él por ti pago en la cruz Levántate en el nombre de Jesús, levántate, él por ti pago en la cruz Levántate, ese no es tu lugar, levántate, Dios te quiere restaurar Levántate, tus heridas sanarán, levántate, nuevas fuerzas tendrás Levántate, no sé cuántas veces has caído y has querido levantar El enemigo te ha atacado, por el suelo te quiere arrastrar Dios te dio una palabra, en su tiempo se cumplirá Pero del suelo hoy te levantas, porque ese no es tu lugar Levántate en el nombre de Jesús, levántate, él por ti pago en la cruz Levántate en el nombre de Jesús, levántate, él por ti pago en la cruz Levántate, este no es tu lugar, levántate, Dios te quiere restaurar Levántate, tus heridas sanarán, levántate, nuevas fuerzas tendrás Levántate Levántate, 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 no dejes tu lugar, tú te puedes levantar Dios dice en esta hora que el suelo no es tu lugar Levántate, 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 no dejes tu lugar, tú te puedes levantar Dios dice en esta hora que el suelo no es tu lugar Levántate Levántate, 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 no dejes tu lugar, tú te puedes levantar Dios dice en esta hora que el suelo no es tu lugar Levántate Levántate . Gracias por ver el video.